¡Suscríbete al canal! Y esto, a deseado, ha encantado La verdad que está chulo, tío, ¿a que sí? Mola, qué mazo Lo que pasa es que voy a iluminar un poquito, porque si no Ya sabéis lo que pasa ¿Vos qué va a qué pasa? Que vienen nuestros amigos Los faranduleros Y nos desgracian Vale, voy a coger caña de azúcar Bueno, voy a coger caña de azúcar, no, voy a empezar a A baquear Mira, qué coño es eso, ¿no? Pues voy a baquear Baquear no es otra cosa Que hacer vacas, cojones En vocabulario, Tommy Todo se ha dicho Es que Tenía pensado Cortar ese árbol, tío, pero es que Lo voy a dejar, tío Es un puto símbolo Es el puto pene de Nacho Vidal Es todo un símbolo dentro de Minecraft Va a ser así Venga, vamos a recolectar Y nos vamos A buscar material Mira, ¿para qué he roto ese cojones? Y lo que tengo que romper No lo rompo Ala, al carajo Semillitas Ala Y dale con las actualizaciones De la mierda Todo el día Con las putas actualizaciones Vale Vale, ya vedula ahí de sobra Unido Juntito Cariñosamente Vale, vamos ¡Ahí va! Que me la digo ¡Ahí va! Mira que el Darkie Mira que intenta nadar en lava Si es que Darkito ¡Hostia! Ahora va a tardar Vale Pues ya nos han dejado dos compañeros Nos ha dejado Luis Y nos ha dejado Darkie Aparte de Dangerous De la descalificación Por no subir el vídeo Voy a tener que empezar A hacer vacas A man salva Yo creo, ¿eh? Esto lo vamos a dejar así Venga Que reja todo un poquito más Pasa ya Agüen Agüen Voy a dejar esto de momento aquí Zasca, zasca, zasca No Pico aquí Y esto aquí Y esto aquí Vale, perfecto Voy a hacer mantorchas No, no quiero eso Quiero mantorchas Mantorchas Torchas, torchas, torchas Torchas Quince Carbón 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 ¿Qué yo? Tengo que poner En los carteles, ¿eh? Joder, macho Tengo que poner Carteles Porque No hay quien se entera Donde tengo las cosas Vale Te lo pongo ahí Ese aquí Y el otro aquí No Aquí, aquí Y aquí Vale Pues vámonos a la mina Vámonos A la mina Bueno, ahora indirá Vaya mierda de episodio Bueno, ahora es lo que hay, tío Hay que minear Si no hay mineo No hay party Igual que en el Destiny ¿Qué pasó? Si no hay rompehielos No hay party Vale Vamos a continuar por aquí Hostia, para allí tiré Vamos a seguir tirada Para aquí Para agua Mucho más adelante Creo que era No me he tirado pala, ¿no? Mierda Era, era ¿Qué era, qué era, qué era? Desierto Era desierto Era desierto Vale Esta piedra me gusta también Mira Ahí sí encontramos una Una mina grande O sea, una mina natural Y nos ponemos a darle caña Hierro Diamante Diamante está ahí No sé si está o no Pero que ha salido hierro rico, rico, rico Y con fundamento No te lo niego Estoy escuchando lava No vaya a ser Que me caiga encima Y hago un darkie Hacer un deseo es que te caiga la lava Y hacer un darkie Va a ser a partir de ahora Que te caiga la lava encima O caerte la lava Vale Estoy escuchando lava Hay un pequeño bug Ahí ¿Se ha visto? ¿Se ha visto el fondo? No se ha visto nada ¿Qué cojones? Pero bueno, era el fondo Carbón, carbón, carbón En ensalada Sube, sube, sube O yo me cago aquí Joder ¡Oh, sí! Esa es la canción Triunfadora Yo creo que lo vamos a dejar aquí ¿Esto? Como no desaparece Vamos a Dejar así Y suerte ¡Oh! Hemos pedido demasiado Una mena de tres Venga Mena de tres Antorchar acá Y iluminar ¡Qué rico, papi! Y lo dejaremos ahí Para cuando tengamos fortuna ¡Hala! Que dentro de poco Ya lo tendremos Venga Vamos a continuar Creo que tengo Para hacer más picos ¡Uh! Escuchando una araña Más bien dicho Una tarantela Vale Hierrito rico, rico, rico ¡Zombie! ¿Sabes lo que digo? Pues ese mismo Este es duro Vale, vamos a continuar mineando Ya lo dije Iba a ser de mineo Necesitamos material Mucho material Para empezar a construir Cosas que quiero hacer Sobre todo piedra Y piedra bonita No cualquier piedra Me gustaría hacerlo Me gustaría hacerlo Un color chulo Por eso quería haber encontrado El bioma de De arcilla Pero se ha resistido Un poquito Como siempre La arcilla se resiste demasiado Estamos en el episodio 16 En el episodio 20 Haremos otra expedición Según lo que está haciendo Claro, si estoy en un momento Eh, coño Que susto me he dado Salto pico Si estamos haciendo algo más importante Pues lo aplazaremos Pero para partir del 20 Entre el 20 y el 25 Vamos a hacer una expedición En cada 10 episodios Yo creo que podemos hacer una expedición Lava Cuidado nada Darkie Lo siento Darkie Te ha tocado Todos hemos lavado en lava Pero en este reto hardcore Lo que voy a hacer Pokémon no me hace Ni puta gracia Que respawnen Oh, rico la pila azuli Pa' la saca Ay Toma Y lo que tengo que hacer Cuando tenga Nada, un ratito libre Es por irme a contar Cuántos puntos llevo Porque tengo que llevar Ya bastantes puntos Por eso, eh A ver Creo que también No me preocupan los puntos Yo me preocupo más Ir tranquilamente Chino Chano Como se suele decir Tranquilamente Haciendo las cosas Bien hechas Y con fundamento Como diría el guiñano Vale 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 Iluminado Esto está iluminado De sobra Vale Pues tenemos una ruta Una ruta Una gruta aquí Bastante graciosa Te cuenta chiste y todo Mira Ok Está más negro Casado con grillo Creo que estaba más alto Oro Escucho Esqueletos Pero Creo que están arriba Mahardi no estará Allá arriba, ¿no? Algún día pondré a Mahardi Es una tontería muy grande La verdad ¡Hostia! Si hay lava No hay party Si hay lava No hay party Hostia Como Me estoy acordando Como me pude reír Con el vídeo Al final de Luis Que es algo que dijimos De hacer todos Lo de alargar el Cuando te maten Si te matan por ejemplo En el minuto 5 Pues alargar el vídeo Poner un relleno Que dure Más Lo que normalmente Dura un episodio Para no desvelar Que has muerto Sino Que lo vea Entonces lo hizo Como una Un vídeo, ¿no? Como es llorando Como mierda He perdido el reto O sea, no es que he perdido El reto Sino ya No puedo continuar Con el reto Y hostia Que bueno Que panza reír, tío Que panza reír Puto Luis Que se pique Un hostión Con el Con la mierda Del Del 21 No podéis venir Tengo todo iluminado Una brisa Guapo Para allí Hay más Sí, mira Pero no hay nada Bueno, esto Lo iluminamos Así Estoy escuchando Esqueletos No me hace ni gracia Anda, entonces Chaca aquí Ala Ahora me pondrá A coger todo eso Voy a investigar Un poquito más Venga Venga Hopale Hopale Eh, amigo mío Solo tú Haces boom Eh ¿Tú qué pasa? ¿Te has puesto un silencio De Call of Duty o qué? Ya Call of Duty El juego que El Lack of Duty Me han dicho que le iban a llamar a partir de ahora Me cago la puta Con 100 vegas de conexión Y que vaya tan Fatalítico Va peor con un ninja Ahí con Va peor Con un creep Con una vela en una procesión Imagínate Si ya el de por sí explota a veces Vale Aquí la va cortado Ya pasaremos si queremos No hay nada, ¿no? No Aquí Tenemos hierro Hierro Rito Hierro De mis amores Vale Vaya Uh ¿Esto qué es? Un nido de bichos Un nido de bichos Ja ja Cringao Coño, 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 coño Me estoy perdiendo, me estoy perdiendo Ja ja No, me no Solo hay que recordar Por donde ha venido Ahí hay luz natural Una flor Y Vámonos que aquí Aunque hay hierro Vámonos Y ya sabemos lo que acaba pasando Oscuridad Aparece bicho Te hace pum Al carajo Tú vas a hacer pum A mí me gusta A mí me gusta Vale Vale Agüita aquí Rica Sin luz por ahí Perfecto Vale Ya tenemos aquí la vita Ahí la vita Digo Orito Orito rico Necesito oro Uh, casi se cae Vale No me preocupa Bien Hostia Ha sido tu culpa Te ha acercado tú demasiado Voy a aguantar Me ha dado Otro más Tío No se da ni cuenta Estoy aquí Va Vale 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 Vamos a coger Todo esto que había aquí Acuerdo que he echado Un traguito Aquí ¿Qué me pasó? Vale Vale Orito Orito rico A ver Carbón Más carbón Más carbón Ole Rico Mira hierro Tío De puta madre No 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 Carbón Ese no lo cogemos ya Vale 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 Hierrito este sí Carbón Eso toman por culo Cojones ya Salombre A mí este El de antes Eso ha sido Cuidado que me quemo En idioma Oh Slime No me jodas Que es un chun de slime Oh No me digas Que encontró un chun de slime A ver Chun Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diem 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 Vale Este es chun chun Y este es otro Lo que tengo que saber es 100% En donde Ha salido Si sea donde lo puedo hacer Lo puedo hacer Un 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 de estos Un de estos de slime Lo puedo mirar También Lo puedo mirar Se puede mirar Hay una página web En donde Pones las coordenadas O sea Cargas la seed Y te dice Y lo dice No es ningún cheto ni nada Porque no es cheto Pues lo podrías hacer tú Pero bueno De momento lo hemos encontrado Sí De esta manera Y cago un desea Vale Continuamos para adelante Y investigaremos Si no más el trozo La verdad es que Habríamos dado más Investigar La perdida Es demasiado Enrevesada Y al final Me acaba perdiendo Y no hay Gran Cantidad de ores La verdad Sea dicha De dicha Of reality Vale Torchita Rica Rica Para iluminar El camino Vale Nada De puta madre De puta madre Que no hay nada Tío Continuamos picando Que nos vamos a llevar Un saco piedra Para casa Hay veces que En menos tiempo He conseguido más objetos Más ores que me refiero Venga Esto promete Esto promete Esto promete Señores Esto promete Hierro Solo falta Un poco de carbón Y diamantes Va El pack completo Rodan Rola Oh Que pena Que pena Torchita Torchita va El de candela Vale Eso ya es piedra No voy a caer nada Raro Y desconocido Por nivel 35 Ya tío Ahí va Nivel 35 Ya Mira vamos ahí Hostia Yo me dejé también Mira Para el próximo episodio En vez de minear Ya sé lo que vamos a hacer Vamos a hacer La La Ahora lo diré La zona de las pociones Que la tengo ahí para hacer hace tiempo Y no la he hecho todavía Sala de pociones Tío Vaya tela Vaya tela de mi Vale Así efectivamente Y casi eso Casi eso Y ahora Qué chulada Vamos a hacer La zona esa Tendré que bajar por No la voy a decir Ya la haré Ahí ve Va Que nos vemos ya Antorchaca Vale 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 Estoy escuchando la cerca Por aquí Puede ser que estemos pasando Por al lado De un De una gruta Por eso lo escuchemos Pero es que no Damos con ella Pues nada Continuamos picando A ver Qué nos depara Qué nos depara A ver si encontramos algo Tío Más que solo hemos encontrado Tres diamantes Muy brillantes Cojones Oro Mira 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 que beta Mira que beta Mira que beta Vamos Esto lo veo con un gitano Y se vuelve loco Ojalá picando así Te encontrara el oro Así Anda que He gastado todo el día Un puto día mineando Me voy a llamar pico Un yonki Vale Esto está llegando a su fin ya Vamos a ir a casita ya A recogernos Porque se me está acabando el pico Y no estamos llegando a ningún lado Estamos pasando por al lado de muchas cosas Pero en verdad No está desembocando A algún sitio Con lo cual Porque por ahí escucho de todo Exactamente Vale Perfecto He escucho zombi He escucho de todo Pero no hay nada O sea No lo encuentro Bien Encontré algo Oh Diamante Diamante Te estoy viendo Vámonos para casa Vuelve A casa Vuelve 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 en 30 minutos Acaba el episodio Y déjalo para el siguiente Vuelve 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 Ahora en versión No es Vuelve 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 ¿Cómo era la vida en inglés? Vuelve No me acuerdo Vuelve 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 Y Merry Christmas Todavía no me he hecho las putas escaleras para subir arriba Me cago en la leche Qué perranco que estoy hecho ¿Es de noche? Sí Vamos a dormir Vamos a coger y vamos a vaquear Vamos a vaquear ¡Achigüeña! ¡Cabrón! Deja mi paca ¿Pero qué es esto? ¿Convención de creeper? ¡Hostia! ¿Dónde se ha ido ese? ¿Ha visto lo que ha hecho? Parece como un home run, tío Joder puta ¡Eh! Que vuelva al ataque ¡Cobarde! ¡Hostia! Cajo la madre Que lo parió, tío ¿Cuántos pazos le ha metido a ese? Queda alguna Queda alguna Queda alguna ¿Alguna queda por ahí? No Si no ¿Listas todas? Servidas Perfecto Vale Vale, ok Vamos a dejar todo aquí ya Vamos aquí mismo Va Traca Traca Y Traca Ahora mira un stack entero, tío Y A ver, vamos a organizar ya Aunque estamos fuera de tiempo ya Pero bueno Vamos a organizar menos un poquito Apil lazuli Más redstone Piedra normal Grava Bueno, todo De todo un poco Y arena Vamos a poner aquí, así va Carbón Carbón, carbón Las bolas del ley Las voy a poner aquí de momento Esto por aquí Pedernal Mételo aquí Rotten flesh Aquí Ya está Y lo demás Aquí Ok Perfecto, tío Pues con esto y un bizcocho Nos vemos mañana a las 8 Espero que os haya gustado el episodio Y adiós Vuelo aquí Y O